Bueno, hace ya una semana que estamos acá frente a las puertas del Colegio de Escribanos y bueno, no hemos tenido respuestas satisfactorias al reclamo aún y bueno, el conflicto va camino a profundizarse y en eso estamos. Recordemos cuál es el reclamo concreto de los trabajadores de UTEDIC. Bueno, el reclamo de los trabajadores del Colegio y de UTEDIC es el reconocimiento gremial, la libertad y el respeto a los derechos sindicales de los trabajadores, la aplicación del convenio colectivo, de los aumentos salariales logrados en paritarias porque hasta ahora y como el colegio no reconoce al sindicato, no reconoce a los delegados que desde hace 5 años son electos por sus compañeros, nada de eso se viene aplicando en el colegio. ¿Cómo piensan continuar defendiendo esta postura que están llevando a cabo ustedes? Bueno, agotada la vía del diálogo por parte de las autoridades del colegio que han cerrado todas puertas a una negociación conducente, se decidió iniciar el camino de la protesta gremial y esto sigue y no tiene fecha de finalización. El conflicto se resuelve con una negociación que contempla el reclamo de los trabajadores. ¿Están paradas las actividades en el colegio? ¿Se ven afectadas? Sí, la actividad es mínima, hay en concreto con la protesta en todas las puertas de acceso, la gente viene a hacer algún trámite, ve la protesta y se va.